Bienvenidos a este canal, le invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. ¿Qué posibilidades tiene la sustituta de María Corina Machado a derrotar a Maduro? La opositora entregó sus banderas a Corina Lloris, filósofa de 80 años con poca experiencia política. Hasta ahora la oposición no ha podido inscribirla como candidata por bloqueos a los partidos que pretenden postularla. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Después de haber negado durante meses que habría una o un sucesor a una aspiración presidencial, la líder opositora María Corina Machado finalmente dio el paso el viernes pasado y nombró a Corina Lloris, una profesora y filósofa de 80 años como su relevo para enfrentarse a Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio. Machado, inhabilitada por el chavismo para ejercer cualquier cargo público, aseguró que era la decisión correcta postular a Lloris quien no tiene carrera política sino académica. Recientemente de hecho fue nombrada e individuo de número de la Academia Nacional de la Lengua. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Esta es la oficina de María Corina Machado en Caracas. Libros, vírgenes, escapularios, caricaturas, retratos de ella, la bandera de su Venezuela amada y un letrero que la define hasta el final. ¿Qué quiere Maduro? Una elección controlada por ellos en la cual él escoge al candidato. Un candidato que puede controlar, extorsionar, chantajear o que no tenga respaldo popular. ¿Pero tú te vas a inscribir? Es que no puedes. Por ahora, por ahora. La elección es el 28 de julio, pero las inscripciones son ya, esta semana. Y aquí vamos un día a la vez, Vanessa. La estrategia está clara, las tácticas cambian, pero nuestra estrategia es nadie nos saca de la ruta electoral. Quien se quiere salir de la ruta electoral, quien está perdido en la ruta electoral, se llama Nicolás Maduro. Quien tiene terror de contarse conmigo, se llama Nicolás Maduro. El chavismo le ha metido presos a siete de sus más cercanos colaboradores y siete más tienen orden de arresto. María Corina tiene plazo hasta este lunes, 25 de marzo, para inscribir a alguien a quien ella pueda apoyar y depositar ese enorme arsenal electoral que ha construido y que podría arrebatarle el poder a Nicolás Maduro. El mundo en el que se mueve es de un peligro latente y de una normalidad extraña. ¿Cómo lidias con esa seguridad? Con la mía, con la tuya, con el riesgo, con el peligro para ti, para tus hijos, para la familia, para todo. Bueno, son muchos años, Vanessa, ¿no? Y yo creo que todos los venezolanos aquí, todos, enfrentamos permanentemente el riesgo, por un motivo u otro, ¿no? Un país que no tiene instituciones, que los cuerpos de seguridad están al servicio del régimen y no de la protección del ciudadano. Y desde luego, cuando hay exposición política, han habido ataques físicos. Todos estamos conscientes de eso y te lo recuerdan permanentemente. O sea, a mí me sigue la policía política, el SEBIN, me sigue el DGCIN, me trancan las carreteras. No puedes botar en avión. No. Eso es increíble. Sí. Desde hace 10 años no puedo salir del país. Desde hace ya como 7, no me puedo botar. Ni siquiera en un vuelo comercial doméstico, ¿no? Yo digo que, yo no sé cómo se ve mi país desde el cielo, pero, gran error, porque ellos se equivocan. Me han hecho vivirlo desde adentro. O sea, yo conozco cada carretera, cada curva, cada hueco, el pavimento, ¿sabes? Las areperas, las alcabalas, y la gente me conoce. Y te podrás imaginar la impresión que es cuando me paro una alcabala bajo el vidrio y soy yo. Entonces la gente... Esta ciudad, la suya, Caracas, ha cambiado. Ya hay comida en los supermercados, mercancía en las tiendas, hay carros de lujo rodando por las calles, algunos sin placa. Hay restaurantes costosos, uno puede pagar unos chicles con un billete de 100 dólares. Caracas hoy es una ciudad vibrante, completamente distinta a la que vimos hace unos cinco años, cuando el oficialismo y la oposición se enfrentaban en las calles. Este es el bastión de Nicolás Maduro. Y si gana las elecciones, se queda en el poder hasta el 2031. Eso es lo que está en juego. María Corina asegura que si Maduro gana este 28 de julio, tres millones de venezolanos que todavía no se han ido, se irían de Venezuela. Muchos de ellos a Colombia. Imagínate lo que sería el fracaso de esta lucha, este año, para Colombia. La ola migratoria más grande que hemos visto hasta ahora. Venezuela, la expansión de la desestabilización política. Venezuela se ha convertido en el enclave de la guerrilla, de los carteles del narcotráfico, la puerta de entrada de Rusia, de Irán, América Latina. Es decir, esto no es solamente poder salvar un país y Venezuela. Esto trasciende las fronteras venezolanas. Según la Organización Internacional para las Migraciones, 7.2 millones de personas han salido de Venezuela en los años recientes. Es el éxodo más escandaloso de este lado del mundo. Los que quedan hablan entre susurros. Quieren un cambio. ¿Qué quisiera cambiar? Todo, todo. El país, el sueldo, los hospitales, todo lo que, las escuelas, todo. Sí, bueno, como juventud todos queremos un cambio, pues, realmente esa es la iniciativa de todo esto. Yo quiero mejor y quiero que le hagan las cosas mejor para nuestro país, pues. Pretendo votar ir en contra de los 26 años que llevamos, 25, 26 años que llevamos de socialismo. En Venezuela todos saben quiénes mandan. Chávez, Bolívar y ahora hasta Alex Saab custodian desde el silencio. Este barrio es el 23 de enero. Aquí está enterrado Hugo Chávez. Y aquí, jóvenes como ellos, acostumbrados a vivir de subsidios, se hacen matar por el gobierno. Son los llamados colectivos que primero Chávez y luego Maduro convirtieron en su ejército personal. Millones de venezolanos viven en edificios como estos, donados por el gobierno a cambio, por supuesto, de votos. Es un país petrolero que pasó de producir 3 millones de barriles diarios a menos de un millón hoy en día. Y en el que la gasolina ha sido incluso más barata que el agua, pero en el que las filas para llenar el tanque de un carro son de 15, 20 cuadras. Llegué a 10 para las 9. O sea, ¿lleva cuánto? Llevo media hora. Y le falta un poquito largo, ¿no? Estimo que con suerte si rueda bien y todo fluye antes del mediodía haber cargado gasolina. ¿Le alcanza para cuánto esa gasolina? Cuatro cargas semanales, 30 litros semanales. O sea, usted se gasta este tiempo cuatro veces a la semana. Correcto. Don Raúl hace esta fila cuatro veces a la semana. Hay otros que pueden pagar el combustible sin subsidio, que de todas formas es más económico que en cualquier país vecino. Los venezolanos que hoy tienen 35 años o menos no han conocido un gobierno distinto al chavismo. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. Somos Noticias al Día. Somos Noticias al Día. Gracias.